En el mercado compramo muchas cosas de comer, carne, fruta, quesos, huevos, leche, azúcar y café. De las frutas yo prefiero las naranjas y el mango, la guayaba y el rineo, las manzanas y el melón. Carne, fruta, quesos, huevos, leche, azúcar, pan y arroz, guayabas y guineo, las manzanas y el melón. Chuletas con papas fritas, habichuelas con arroz, zanahorias y tomate, maíz, cebolla y coliflor, leche, pan, carne y pescado, pollo, verdura y jamón. Y de postre mantecado y galletitas como yo, zanahorias y tomates, maíz, cebolla y coliflor, bizcocho y mantecado y un flambe como yo, papayasito, bronca, pera y melocotón.